¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macá y bienvenido a un nuevo video. Voy a reaccionar al nuevo tema de Saramay. Sí, al rey de la calle, al que no sé por qué toda la gente le está tirando hate. Disfruten la música y no sean haters, ¿ok? Consejo número uno del día. Después, vamos a escuchar el nuevo tema de Saramay, se llama No Me Ronquen, producido por el jefe Nahuel de Coach. Y por lo que tengo visto, está hecho con la 12, amigo. Los de la 12 te agarran y te matan, ¿entendés? Está el rafadiseo. Si hay gente mafiosa en el mundo, bueno, una de ellas es el rafadiseo. Quédense tranquilos. Vamos a escucharlo, a ver ya. Saramay, No Me Ronquen, shot by Lugues, prod. Me llamó la atención porque estuve viendo las historias del Sara y estaba tipo Lugues editando anoche con la compu. Clave, clave ese workflow. Bueno, vamos con el tema, pará. El jefe del malianteo. Tú sabes. Y no me ronquen que pegue este malianteo, negro, porque no es así. Eso no es así. Puse a tirarlo del caribe, lo único del género con un fusil. Con dinero es fácil, ey. Me ven todita manejando un maquinón y me paran como taxis. Me viven de letra así, ey. Acá en el barrio tenés que tenés cuidado, negro, con lo que decís. Si no en cinco te morí. ¿Saben qué me pasa con los temas del Sara? Que por ahí tengo que escucharlos dos veces para algunas cosas, algunas palabras, entenderla. Porque como que lo canta con un flow tan de él, ¿viste? Que por ahí algunas palabras no las entiendo y las tengo que escuchar dos o tres canciones y después me las aprendo de memoria. Fachero, ¿cómo están, eh? Digan lo que digan. El estilo que tiene el Sara, remerita de boca, cadena, tuqui, hincha Nike. Mirá cómo está ahí el Nahuel de coach. Eh, Jordan, guerrita New York, you know what I mean. Y con la doce atrás, ¿entendés? Que eso es picado. Es picante, amigo. No sé cómo conseguís el contacto para hacer un video con la doce, ¿entendés? Tipo, es como, no sé, conseguir algo turbio. ¡Buey! Todita manejando un maquinón y me paran como tachí. Me viven del estací, eh. Acá en el barrio tenés que tener cuidado, negro, con lo que decís. Si no en cinco te morís, brrr. Y no me arranquen que pega este malianteo, negro, porque no es así. Eso no es así, huh. Puse a tirarlo del caribe, lo único del género, con un fusil. Con dinero fácil, ey. Guachos, amigos, tienen que valorar a los productores, amigos. Tienen que valorar a los productores. Tienen que valorar mucho a los productores. Ustedes están escuchando este beat, amigo. Este beat está zarpado, boludo. Este beat está zarpado. Nahuel de coach cada vez está más volado, amigo. Tipo, este beat es increíble. Tipo, ¿cómo te puedo explicar? Es un 50 y 50 el artista y el productor. Y yo creo que Saramá y Nahuel son como la combinación perfecta. ¿Se podrían ir a vivir a China y sacar temas desde China? ¿Entendés? Que van a sonar... Tipo, es un dúo que no se debe... Ojalá que nunca se separe. Lo único que digo, nunca se separe porque hacen buena mierda juntos, boludo. Tienen toditas manejando un maquinón y me paran como Tachi. La vivienda le está así. Acá en el barrio tenés que tener cuidado, negro, con lo que decís. Si no en cinco te morís. Tengo seis balas en el tambor. No blanco y negro como cebra. Como te digan caja negra. Todos los parties celebran. De 500 pa' 300, pero de 300 mil. Cuidado... Cuidado con un mal movimiento, va a perder hasta el alfil y termino y ha hecho una fila, no me ronquen, drug dealer. Que nosotros disparamos y no hablamos de Valkiller. Me compré una 22, te va a parar, tendón de alquiler. El flaco no cambia el flow, entonces, baby, anda y dile que estás bien acompañada y que no quiero un mamarracho. Llega loco por la noche y te maltratas borracho, baby. Te dije la corta pa' que le ponga el picho. Salgo intacto a cuatro y media cuando el trabajo está hecho y todas las que se me acercan me quieren sacar provecho. Las empresas están calladas, saben que no tengo techo, que todos los días creco y me surgen ofertas nuevas. Y los bardos se sumargen que el hotel día es una cueva, no hay lugar para mi cuadra ni para la caja fuerte. Los asientos son de cuero y soy panista de la muerte. Ayer la llamamos, mamá, estoy orgulloso de tenerte. Tu hijo está representando y al pronto volverá a verte. Hay una morocha que nunca me dejó sola. Le pongo el pina de banana pa' romper el protocolo. Yo no tengo que frente a ella, todos saben lo que conto. Lo te lo gano de robo, un comentario, un chico y un rol. Y no me ronquen que pegaste mal y ante donero porque no es así. Eso no es así. Tú se tiran lo del caribe. La cara del Rafa ahí atrás, amigo, amigo. La cara del Rafa mirando como diciendo no, no es así. Voy a matar a alguien, ¿entendés? ¿Por qué no es así? Eso no es así. Tú se tiran lo del caribe. Lo único del género con un fusil. Con dinero fácil. Me ven todita manejando la quinone y me paran como tachí. Me viven de la estací. Acá en el barrio tenemos que tener cuidado, negro, con lo que decís. Si no en cinco te morís. Y no me ronquen que pegaste mal y ante donero porque no es así. Eso no es así. Puse a tirarlo del caribe. Lo único del género con un fusil. Con dinero fácil. Me ven todita manejando la quinone y me paran como tachí. Me viven de la estací. Acá en el barrio tenemos que tener cuidado, negro, con lo que decís. Si no en cinco te morís. Vos no tenés idea de cuando yo empecé. Las facas en la disco se metían dentro del papel glacé. Sara May borró la cinta y Maluma borró cacé. Vos le cantaste un arambillo maliante. ¡Qué flashero, boludo! Recién había escuchado el tema del John C. Y justo también había dicho una frase de Borró Cacé de Maluma, boludo. ¡Qué flashero! Ocurrencias. ¡Ya! Se metían dentro del papel glacé. Sara May borró la cinta y Maluma borró cacé. Vos le cantaste un arambillo malianteando las veces. ¡Ah! Vos le cantaste un arambillo malianteando la vez. ¡Buena frase! ¡No! ¡Qué toqué! Cuando yo empecé, la faca en la cacé. Vos le cantaste un arambillo malianteando las veces. Si fueron dos cosas distintas, no levanto por mi pinta. Ni por una casa quinta, ni por la cara con tinta. No levanto por mi pinta, ni por una casa con quinta. ¿Escuchaste, cheto? Ni por una casa quinta, ni por la cara con tinta me la llevo porque... ¡Ey, ey, ey! Ay, ay, ay. Guarda, manguen, manguen. Yo conozco guachas que les recaben los pibes con tatuajes en la cara, amigo. ¡No! ¡No! Un ganter. A vos te quedaba una bala y fuiste tan poco berraco que la arraste subiendo las escaleras. En un vuelo sin escala. Arriba de un panamá, la voy prendiéndome una chala. Tú sabes si buena o mala. Si es mala, coge la chala que la vida es una perra y no quiero sufrir por na'. La pistola está cargada y hasta tengo el cacerío. Imaginate que la sicaria da frío. La muerte. En Argentina ya ninguno me pudo hacer desafío. El mundo es mío. Sangre caliente con el cuello frío. Y no es así. Y no es así. Saben que ninguno de ustedes pego esto en el país. Fuimos nosotros, cabrón. Ey. Sara Mayna, we're the coach, baby. Rrr. Ha. Yeah. Now we're the coach. Me re gustó. Me re sirve. Me sirve mucho la imagen del video. Va. Me re sirve. Me gusta. Me gusta mucho el protagonismo que le da Sara Mayna. Y la importancia que le da Sara Mayna a Nahuel. Que me parece como muy bueno. No sé. Siento que los productores por ahí a veces no tienen la imagen que necesitan. O que se merecen. Pero no sé. Como que el Sara con Nahuel se dan cuenta que lo que hacen está muy bueno. Que no sé. Como se dan cuenta que son una dupla muy buena. Me gustó. Clave. Yo estoy esperando ta cabrón. Himalaya 2. Porque quiero ver qué onda. La verdad que nada, guachos. Si les gustó el video, dejan un like, un comentario. Suscriben. Lo que quieran. Y si puedo dar un mensaje a lo último de la reacción. Porque no sé, guachos. No heiten, pa. Por favor, tipo. No hay nada más. Yo creo que voy a decir esto acá. Para la gente que por ahí le está haciendo hateo al Sara. Y a Nahuel encima también. No sean haters, guachos. Dejen a la gente hacer su música. Si compran o no compran su peli, allá ustedes. Pero no repartan odio. Y no repartan odio a nuestros artistas. Porque son, aunque no crean. Aunque no lo acepten. O no lo toleren. O no lo toleren a algunas personas. Tipo, Sara está poniendo a Argentina en el mapa en un género donde antes no estaba tan tocado. Y yo me pongo feliz más que nada. Porque cada vez hay más exponentes dentro de lo que es la música urbana en Argentina y en el mundo. Y poder estar, poder. Yo, como una persona que es fanática y que también hace música. Me pone muy feliz que haya chabones que cada vez tienen más éxito. Y pueden expandirse más. Y logran por ahí abarcar sectores donde no estaban ocupados como el maleanteo en Argentina. Que Saramay hoy en día está logrando lo que logra. Sinceramente, yo de corazón les digo que basta de hate a Saramay. Por el hecho de que tenemos que estar contentos de lo que está pasando. Chicos, hace cinco años no había un rapero que viva de la música acá en Argentina. No había un chabón que haga música. Que haga un reggaetón. No, el mundo no nos encontraba en la música urbana, ¿entendés? Éramos cumbia y rock nacional. Y hoy en día que lo urbano está creciendo, lo que menos hay que hacer es tirarle hate a las personas que por lo menos están manejando números y nos representan. Tipo, nada, ese es un consejo, chabón. Solo para toda la gente que me ve, no sean haters. No sean haters porque no sirve de nada. O sea, pongámonos felices de los representantes que tenemos y que estén sonando por todos lados. Y que es increíble que el único hateo que recibe el Sara y Nahuel también es de parte de Argentina. Cuidemos a nuestros artistas, no seamos inútiles. Éxitos. Abrazo. 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 Abrazo.